Bueno, este es un video para, prácticamente para tener un simulador de Android Podemos instalar este, juegos, podemos cargar cualquier cosa Aplicaciones, juegos, lo que normalmente tenemos en la Play Store, en nuestro celular Por ejemplo, el Dragon City, Call of Duty, toda clase de juegos Incluso podemos tener otro número de WhatsApp también Siempre y cuando tengan otro chip Pero hay varias versiones La que yo uso es el Knox Player He usado esta, que es muy buena la configuración, la versión 6.2 Pero lo malo que esta versión, por ejemplo, tienes un poco de dificultad Por ejemplo, si quieres jugar el Call of Duty Este tiene tres versiones, un tipo llamado Android 4 Creas otro Android 5 o Android 7 En la Android 7 de esta misma versión ya puedes jugar el Call of Duty Es la versión 6.2, pero cada vez se va actualizando Por ejemplo, acá en la página Actualmente estamos en la fecha de 12 de Enero del 2021 La versión actual hasta la fecha del día de hoy Es la versión 7.0.0.8 Esa es la versión que sacaron el 28 de Diciembre de 2020 Incluso acá nos dice que ya podemos jugar el nuevo juego que ha salido del LOL Pero desconfío un poco de este emulador Porque la versión anterior, para antes de instalarlo, me detectaba como virus Así que es algo peligroso, digamos El Windows Defender me detectaba como virus Posiblemente no tenga virus Saben que el Windows Defender y otros antivirus A muchos programas ejecutables Les detecta como virus Pero igual no hay que arriesgarnos Así que está abriendo el programa Y como ven acá me muestra Se encuentra una aplicación potencialmente no deseada Y me dice amenazas sectores Esta tiene virus, por ejemplo Es un virus llamado Win32 Me sale la opción de iniciar Quiero quitarlo Así que está eliminando, digamos, la amenaza Si ustedes normalmente no usan cuentas Cuentas de pago, Paypal, cosas así Pues les debería dar igual Pero igual suelen hackearle las cuentas, los correos y todo eso Hay que estar prevenido No solo este programa Hay miles de programas Por ejemplo, sobre todo cuando hay programas para Cuando quieres necesitas una serial Hay muchos programas que tienes que descargar Tipo medicina o un crack Para hacerlo original al programa Bueno acá me dice que Necesito reiniciar la computadora Para eliminar Esta es la que tenía como tipo un virus Como en el video anterior Les recomendé ahí en la descripción Que no usen este programa A mí me pide reiniciar Lo voy a reiniciar Mira, ni siquiera lo he instalado Yo ahorita si tengo estos cuatro programas Le doy a escanear No me detecta ningún virus Pero cuando lo abro Me abre esta ventanita Y ya me detecta algo de virus Así que voy a reiniciar Ya hemos vuelto luego del reinicio De la computadora Supuestamente para borrar el virus Que solamente Se instaló un pequeño archivito Solamente con abrir El ejecutable del instalador Ni siquiera lo llegamos a instalar Solamente al abrirlo Y como ven No ha borrado nada Solo ha borrado el pequeño archivo A la hora de abrir el instalador No lo ha borrado este ejecutable Así que nosotros si lo vamos a borrar La versión que trae del tipo virus O como el Windows Defender Lo detecta como virus Es esta versión La 6.6.1.5 Vamos a borrar definitivamente esta No queremos Quiero probar esta A ver si tiene Esta es la última versión Acá me bota un mensaje Windows Aplicaciones Una aplicación potencialmente No desea revisar tus opciones Me sale esto Le dan clic acá Y le voy a dar a quitar Posiblemente me vaya a mandar A reiniciar también Así como vieron La versión anterior Traía tipo un virus Esta nueva versión También lo detecta Como un virus Y ahí está Es el mismo archivo Miren Voy a eliminarlo Esta versión tampoco vale Bueno entonces nos quedamos Con estas dos versiones Una de estas dos vamos a usar Y como van a querer descargar esta En la página ya no está Pues simplemente En la página Están las últimas versiones Así que voy a tener Que subirlo a esto A mega Y se lo voy a dejar En la descripción del video Bueno ya hemos vuelto Luego de reiniciar Y de haber Eliminado el archivo Que mostraba como virus El Windows Defender Vamos a eliminar Este nox Que es la última versión Tampoco ya nos interesa Porque si lo detecta Como virus Mejor no arriesgarnos Lo eliminamos Vamos a vaciar También la papel De reciclaje Y nos quedan Estos dos archivos Digamos Estas dos instalaciones Estas dos versiones Anteriores La 6.2 Ya lo he instalado No me ha botado Ningún tipo de virus Voy a Instalar esta versión Que es una versión Más actualizada Que esta Y esta tampoco Me ha marcado Como virus Lo abrimos Y vamos a instalarlo Para así poder jugar Dragon City Call of Duty Cualquier El Among Us Cualquier juego Tener también Whatsapp Facebook Instagram Cualquier aplicación Es prácticamente Es como tener Un celular más En la computadora Bueno vamos a ver Vamos en instalación Personalizada Es supongo que para cambiar Ajá Es para cambiar la dirección Donde nos va a instalar El juego Por ejemplo Acá me bota en En disco de Me parece raro Bueno lo voy a cambiar No me gusta que se instale En el D Porque se instalaría En el D De instalarse En el disco C Normalmente Vamos en disco C En archivo de programa 86 Y como ven No Si está así No lo instalen Les digo No En esta carpeta No Porque debe estar Con una barrita Porque se va a regar Todos los archivos Vamos a ver En C Vamos a crear una carpeta Aquí Una carpeta Crea una carpeta Vamos a ponerle No sé Noxplayers Por ejemplo Ahora sí Ahora sí Todos los archivos Que va a instalar Se va a regar Dentro de esa carpeta Si lo dejan acá Se va a instalar Incorrectamente Que hay un acceso directo Añadir a la barra de tarea Bueno le da igual Instalar Como ven Esto ya los he escaneado Lo he escaneado No me bota ningún tipo de virus Abro el instalador Tampoco me ha detectado Tipo virus Y ahorita lo estoy instalando Y mientras está instalando Tampoco Al parecer No está detectando Ningún tipo de virus Así que va bien por ahora Bueno mientras va instalando Les voy diciendo Que beneficios tiene Usar en los players Muchos beneficios Porque por ejemplo Un juego De ejemplo El Call of Duty O el Free Fire Me parece Que no lo he jugado Pero Los juegos De De acción Donde usas una pistola Pues jugar en el celular Es muy complicado Es muy complicado Aparte que sobrecalientas Al celular No debería estar Tanto para juegos En cambio Si lo estás en la computadora Con el no player O con esta opción de acá Que es el Windows El mismo Windows Pues con eso puedes Jugar con el teclado Configurar tu propio teclado Y si tienes un joystick Un mando de Playstation 2 O Playstation 1 O Playstation 3 Creo también Puedes configurar También el Justin Tiene muchas ventajas Eso pasa en el Call of Duty No sé si Call of Duty Tiene la opción de Miren acá me dice Hay una actualización Esta es la nueva actualización Pero no No instalen Ningún tipo de actualización Dejenlo tal y como está Ignorar Actualizar ahora Recordar luego Ignorar No actualicen El Nox Player Porque como ya vieron Las últimas dos versiones El Windows Defender Lo ha detectado Como virus Bueno acá le dan En Skype Tutorial Saltarse el tutorial Y acá ya nos empieza Lo que es abrir el juego Me está dando un ejemplo Que podemos instalar Todos estos juegos Vamos a volver acá En Tolls Por acá debe estar El Play Store Acá está Play Store Y acá pues obviamente Nos va a pedir un correo Generalmente yo les recomiendo Que acá Creen un correo nuevo O tengan un correo Que no usen Siempre hay que ser precavidos No usen el mismo correo Que están usando En su celular de Android Yo voy a usar un correo Falso que tengo Si van a jugar El Call of Duty Pues ahí sí van a tener Que descargar también El Facebook Descargan el Facebook Y se logra con su cuenta De Facebook Eso sí Una vez que esté logueado Si quieren ya lo desinstalan El Facebook Y ya se quedó Prácticamente logueado El juego A ver Le pido una en la contraseña No estoy seguro Si es esta A ver Ya ingresé con la contraseña El correo Gmail Y la contraseña Crear copia de seguridad También dile que no Que no cree ningún tipo De copia de seguridad Del Google Drive Y ya está Ya tengo Ya puedo descargar Lo que yo quiera En este emulador Puede cargar el Facebook Obvio Necesitamos descargar Si o si el Facebook Porque si yo puedo instalar El Call of Duty O el Dragon City Me va a pedir Loggearme En la cuenta de Facebook Así que voy a instalar El Facebook Que más vamos a instalar Por ejemplo Si usan Si quieren el Whatsapp Y tienen otro chip Pues también usen El Whatsapp También El Dragon City Que me interesa Precisamente para esto Lo estoy instalando No Esto Que más vamos a instalar Call of Duty También Que pesa un poquito Digamos Lo estaba jugando Últimamente estoy jugando Un poquito Llevo jugando Hace No sé Una semana Ya está descargando El Among Us También lo juego Aquí en la computadora El Among Us También Instalar Como les estaba diciendo Tiene 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 muchas ventajas Juegos con el emulador Comparando El Call of Duty Si jugamos de este modo Desde celular O desde acá Pues va Pues tienes la opción De jugar Acá está Jugar con teclado Configuras el teclado Esto también Lo voy a enseñar En otro video Ya lo enseñé creo Pero voy a hacer Otro video Con este emulador Puedes configurar Acá el teclado También tiene Para configurar El Josting Es esta opción Aquí Acá está El Josting Esta de acá Como no tengo conectado El Josting Me dice que no puedo Configurarlo Pero es esta Configuras el Josting O bien Configuras el teclado Jugar en la Among Us Con el teclado También es mucho más fácil Puedes mover con el teclado Que en el Among Us También al mismo tiempo Hay muchas ventajas Por ejemplo En Dragon City La ventaja Es que puedes jugar La Isla Carrera Configurar con el teclado Porque normalmente Cuando yo juego El Dragon City El evento De la Isla Carrera En el celular No llego Ni a 40 Ni a 50 puntos Pero cuando juego Acá Con este emulador Configurando con el teclado O con Josting Paso los 100 puntos Entre 100 a 116 puntos Y eso es muy bueno Para el evento Otra Ventaja más Del Dragon City Pues si juegas De esta manera Con el Microsoft Store Si descargas El Dragon City Esta opción Mediante esta Microsoft Store No puedes ver Los videos No puedes ver La publicidad Y así no está ganando El bonus En cambio En el emulador Si Bueno eso sería todo Nos vemos Y hasta la próxima ¡Gracias!